Mande noticias del mundo de allá ¿A quién se queda? Denme un abrazo, venganme a esperar Voy llegando Lo que más gusto me da es partir Ya sin miedo Mejor ahora es poder volver Cuando quiero Todos dos días como en un vaivén Hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedarse Otros que se van para nunca más Hay gente que viene Quieren volver Otros que se van Quieren luchar Otros han venido para mirar Otros a reír Y otros a llorar Y así Llegar y partir Son sólo dos danos Del mismo viaje El tren que llega es el mismo tren De la ida La hora del encuentro Es también despedida La plataforma de esta estación Es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Es la vida La hora del encuentro La hora del encuentro Uh, mande noticias del mundo de allá, ¿a quién se queda? Denme un abrazo, venganme a esperar, voy llegando Lo que más gusto me da es partir, ya sin miedo Mejor ahora es poder volver, cuando quiero Todos los días como en un vaivén, hay gente que vibra sobre la estación Hay gente que viene para quedarse, otros que se van para nunca más Hay gente que viene, quieren volver, otros que se van Quieren luchar, otros han venido para mirar, otros a reír y otros a llorar Son solo dos lados de un mismo viaje, el tren que llega es el mismo tren de la ida La hora del encuentro es también despedida La plataforma de esta estación es la vida desde mi lugar Es la vida desde mi lugar Es la vida El tren de la estación es el mismo tren de la estación es el mismo tren de la estación La segunda estación es el mismo tren de la estación y el tren de la estación es el mismo tren de la estación